Tu eres chiquilla traviesa Te veo caminar con aires de grandeza Cruzando la calle tu sonrisa feliz Siento un suave trastorno, miles de emociones Me siento ser otro Un beso me das que me hace decir Te quiero porque eres mi estrella que en mi cielo está Te quiero un manantial de pureza que su agua me da Te quiero y siento que Dios me dio la felicidad con tu amor Te quiero porque eres poesía que se hizo canción Te quiero porque eres mi credo, toda mi razón Me haces sentir, me haces vibrar Perfume de amor Solo pienso en ti Sigue el tiempo, su marcha, la tarde que viene, la noche que se acerca Brota mil caricias si te tienes que ir Luego te veo, te alejas A solas te pienso, un suspiro me dejas Vuelvo a la espera de poderte decir Te quiero porque eres mi estrella que en mi cielo está Te quiero un manantial de pureza que su agua me da Te quiero y siento que Dios me dio la felicidad con tu amor Te quiero porque eres mi amor Te quiero porque eres poesía que se hizo canción Te quiero porque eres mi credo, toda mi razón Me haces sentir, me haces vibrar Perfume de amor Solo pienso en ti